¿Cuál va a ser la posición del PRD en esta reunión de comisión? Vamos a participar en el debate, vamos a fijar posición, vamos a debatir en lo general, no vamos a reclamar el procedimiento porque ya está resuelto, pero sí le vamos a pedir al presidente Penchina de la comisión coordinadora de este asunto de que así como lo dijo, pues repongamos el debate en los dos dictámenes anteriores, vamos a ver qué nos contesta. Si nos contesta que sí, pues estaremos también hablando de esos temas, si nos contesta que no, bueno, pues sabremos que lo que dijo en su momento no fue cierto. Entonces están solamente a la espera de los dictámenes, ¿ok? Sí, claro, estamos listos para el debate. ¿Se nos van a votar y todo normal? ¿Cuándo no hemos votado? ¿Cómo vale la votación anormal? No, pues les digo que se salgan. Ah, no, 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 no. ¿Cómo pasó? ¿Ya pasó? Nos salimos porque había un procedimiento que no estaba, diría yo, que avalado por la mesa directiva, avalado que están, no vamos nosotros a hacer eso. Quien pone condiciones no somos nosotros, nosotros estamos en el debate y vamos a estar acá. ¿Van a pedir que se abra el dictamen número dos? Sí, pues así lo comprometió el presidente Penchina de la comisión en una de sus declaraciones y por escrito ya se lo pedimos. Si ese debate no se reabre, ¿ustedes pararían otra vez en la mesa? ¿Perdón? Si el debate de los dictámenes anteriores no se reabre, ¿se pararían de la mesa? Ya por escrito se pidió y vamos a ver qué respuesta dan las mesas directivas de las comisiones unidas sobre ese asunto. Pero ya me está reclamando aquí. ¿Van a reiterar su posicionamiento de siempre, de una reforma energética a loca? Bueno, las posiciones, no es el de siempre, es el que hemos planteado desde el arranque de la discusión en materia constitucional. Oiga, senador, rápidamente, hoy el líder de su partido les da a los diputados voto de conciencia, voto libre. Que voten Telecom argumentando, en el sentido que sea, pero argumentando. ¿A ustedes los disciplinó a que votaran en un sentido? Ya no voy a hablar de ese tema. Ya quedó totalmente aclarado los hechos. Ya quedaron evidenciados. Ya no voy a hablar de ese tema. Gracias, senadores.